La personería de Medellín alertó por el aumento de cifras de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en zonas turísticas de Medellín. Durante 2023, las cifras de explotación sexual comercial en zonas turísticas de la ciudad fueron alarmantes. Se reportaron 1.259 casos, lo cual representa 467 más que en 2022. O sea, hemos crecido exponencialmente en temas de denuncias por explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. La entidad manifestó además que desde 2021 se viene haciendo seguimiento a los casos de explotación. Se conoció en medios de comunicación inclusive, donde se rentaban Airbnbs, se hacían fiestas a altas horas de la noche, con mucho ruido, con menores, con consumo de estupefacientes. La personería está motivando el debate público en el Consejo de Medellín para que se aborden las diferentes problemáticas que afectan el turismo en la capital antioqueña.